Huelme Ramos es el primer aspirante del Partido Acción Ciudadana en inscribir su precandidatura. Él llegó acompañado de su esposa y algunas figuras del partido, como el exdiputado Claudio Monge y los actuales legisladores Nidia Jiménez y Henry Mora. El aspirante aseguró que pretende hacer crecer la economía costarricense a un ritmo del 6% anual. Ahora tenemos la dinamización por delante que vamos a hacer en la infraestructura pública en temas como el leasing de vivienda, en temas como el fomento en las pymes, los centros de producción, el impulso a conquistar los mercados y a saturar los mercados centroamericanos de agroindustria, de servicios y demás, y no solo centroamericanos sino de América, donde hay tratados firmados, hay que hacerlos valer para que nos den el mismo trato que nosotros les damos a los productos que aquí vienen. El economista añadió que buscará unir al partido que se ha venido dividiendo en tendencias y que retomará la línea que ha tenido este gobierno. Aquí hay respaldo de todos los sectores y entonces muy contento de veras por el apoyo que están dando todos. Este partido también es mucho más que los exfuncionarios y los funcionarios. Es un partido que está nutrido de una gran base de gente con capacidades y que lucha de corazón por hacer estos cambios. Dora Nigro, presidenta del Tribunal Interno de la Agrupación Política, manifestó que los aspirantes tienen tiempo hasta este lunes de presentar los documentos correspondientes y que hasta el momento solo han pedido espacio Huelme Ramos y Carlos Alvarado. La diputada de Epsi Campbell, quien ha dicho que medita si aspirará, no ha pedido un campo formalmente, pero tiene tiempo hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche termina la recepción de documentos de aquellas personas que quieren aspirar a una candidatura dentro del partido. Tenemos un periodo de elección, una campaña, perdón, un periodo de campaña que es del 6 de junio al 6 de julio, es solamente un mes. En este momento, fechas importantes, el 6 de abril vamos a estar dando oficialmente quiénes son las personas que cumplieron con todos los requisitos, ¿verdad? Los precandidatos del PAC tienen que cancelar el equivalente a 8 salarios base para hacer oficial su aspiración, es decir, 2.300.000 colones. El proceso interno del PAC se llevará a cabo el próximo 9 de julio. Esta convención será abierta, pero quienes quieran votar deberán firmar su adhesión a este partido.